Estamos ready No podíamos dejar este sistema Vamos de cualquiera El mundo no gira No muere Line power Solando El amado Memes Página minitechera Diseñador gráfico Reynier Ramos Line power Line power Está mezclando Está mezclando Para ustedes Para ustedes El inigualable El inigualable El inigualable Moises Dias En mi cabeza hay una pistola y voy a disparar Una pierna que retira, veneno de serpiente Por el camino del viento, voy soplando agua ardiente Line power, line power, la más completa Suena, métido Cero distorsión, no hacemos mucho Sonamos como es Line power Te pegui pon Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau, 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 chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!